Hola, muy buenas chicos, bienvenidos al setup de mi cuarto mejorado. Esta vez con un palo de selfie, cogiendo un palo de selfie y ayudaría a coger mejor ángulo para poder grabar todo. Perdón por no subir vídeo, pero es que estoy muy ageteado, voy, bueno, los estudio un poco y tengo que poner a full las cosas y no tengo casi tiempo libre. Así que debería estar estudiando ahora mismo, así que vamos a hacer esto rápido. Bueno, vamos a hacer el setup de mi cuarto, ¿vale? Vamos a empezar por las estanterías. Aquí no habrá mucha luz, pero luego el resto del vídeo habrá más luz. Bueno, ahí tenemos un póster con la pelota, con dos cuadros con mi familia y la pelota del Zaragoza. Aquí lo que tenemos son recuerdos de viajes. Aquí en la tercera estantería lo mismo, recuerdos de viajes. Aquí antes había todos los Simpsons, pero los quité porque se caían todo el rato, ahora quedan cuadros, nada más. Y por aquí queda puta mierda, un coche teleredigido, diplomas mierdas de hoteles y nada más. En las estanterías de abajo pues no ponéis mucha cosa. Bueno, aquí está mi sitio gamer, ¿vale? Por ahí es por donde, por ahí están las estanterías, ¿vale? Que es donde he enseñado ahora y aquí está mi sitio gamer, ¿vale? Como veis, aquí me siento, ¿eh? Ahí tenemos la Play 4 ahí abajo. Bueno, a ver si calculo. Ahí tenemos la Play 4. Ahora lo enseñaré más de cerca y aquí está el mueble de la tele, mi sitio gamer, ¿vale? Para la Play 4. Bueno, vamos a verlo más de cerca. Ya lo enseñé, pero bueno, tienes la primera parte en la descripción. Bueno, que bueno, lo enseñé un poquito peor, pero bueno. Ahí tenemos, bueno, los videojuegos de la Play, ¿vale? Y tenemos películas, tenemos las cajas de los altavoces. Tenemos aquí un muñeco que me compré cuando ganó España el Mundial en 2010. Joder, ya. Seis años, estamos en las puertas. 2016, bueno, eso sí, fue en verano 2016, o sea que cinco años. Cinco años y medio, más o menos. Bueno, y bueno, ya está, bueno, aquí mis cascos que ya los enseñé en el unboxing, son los mismos, aunque ya se empiezan a escuchar un poco mal, pero bueno, eso, bueno, tampoco. Aquí tenemos la tele, es la misma. Y bueno, lo mismo, el router y la Play 4. No se ve muy bien porque es negra, ¿eh? Sí, ya veis, ya veis, aquí los mandos. Y bueno, por aquí los cajones, ya lo enseñé, pero bueno, básicamente, pues, el cargador del iPad, del mando y ya está. O sea, todo lo demás no lo utilizo y tampoco interesa, tampoco interesa, o sea, bueno, ahí vamos a enseñar así una vistilla general. Bueno, es, tengo ángulos mejores, luego enseñaremos, ¿vale? Por aquí, bueno, tenemos ahí así vista general de mis, de toda mi mesa, absolutamente toda mi mesa. ¿Eh? Como podéis ver, bueno, el póster del GTA V no podía faltar. Sigue estando ahí y siempre seguirá ahí. Uy, que se me gira el móvil, la madre que lo parió. Ahí está, ¿vale? Aquí tenemos el ordenador. La última vez tenía Windows 8, ahora el Windows 10 a tope. Siempre lo moderno, chavales. Y bueno, por aquí, como digo, la silla es nueva, ¿no? No sé si tenía, bueno, la silla es nueva, ¿vale? Tampoco. Aquí tenemos el libro que debería estar estudiando, por eso tengo que hacer esto rápido. Y la impresora con los libros, ¿vale? Y, bueno, ya está, bueno, el teclado y el ratón me lo compré nuevos, pero bueno, tampoco. No, esto basura, pues mira, aprovechando la tiro. Vale. Bueno, y por aquí los altavoces que ya os enseñé. Si queréis podéis ver la primera parte. Aquí tenemos el ángulo de mi cama, ¿vale? Donde básicamente apodo la cabeza y miro así. Ahí tengo un póster de Messi para rezarle todas las noches. Joder, con el móvil que se me gira todo el rato. Perdón por marear, ¿vale? Bueno. Y ahí tenemos la otra vista general de mi cama, ¿vale? Como veis. Toda mi cama y estantería. ¿Ves? Las hormigas del hormiguero y... Un poco más. Y las espadas de Minecraft tampoco pueden faltar. Siempre están ahí. No me gusta el Minecraft, pero las espadas me las curré y siguen ahí colgadas. El escala estri sigue ahí también, que hace mucho que no lo abro. Igual ni lo abro hasta que mi sobrino crezca, probablemente. Y ahora vamos a las vistas generales. Ya no hemos visto todo. Así que vamos a la primera vista general. Como veis, ahí tenemos la play. ¿Vale? Ahí tenemos la salida de la puerta, básicamente. Ahí tenemos la puerta. Donde hay las estanterías que os he enseñado antes. Y ahí tenemos el móvil de la play. Por ahí mi sitio gamer. Y por ahí la cama. Primera vista general, ¿vale, chavales? La segunda, que esta no es muy buena, la verdad, pero bueno. Es la parte de los armarios y la puerta. ¿Vale? Y bueno, aquí estaría la cama. A la derecha no se me ve. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Ves? Ahí estaría la puerta. Ahí estarían los armarios, el póster de Messi y la cama, ¿vale? Y aquí el escritorio. ¿Vale? Más vistas generales. Esta. ¿Vale? Aquí tenemos el mueble de la play. Y por ahí tenemos el escritorio y la cama. Y bueno, básicamente ya está. Ya todas las vistas generales ya las habéis visto. Ahora estamos en la cama, ¿vale? Estoy apoyado en la cama, como podéis ver. Y ahí apunto mi escritorio. Y bueno, me voy a despedir aquí en mi sitio Kuley Zaragozista. Que bueno, primero soy del Zaragoza y después del Barça, pues alguien lo sabe. Y bueno, si alguien me sigue del Madrid no te enfades, macho. Cada uno tiene sus gustos. Hay un salseo, o sea, Barça-Madrid. Bueno, ya lo sabrá todo el mundo. Así que nada, bueno, así ya os lo enseño. Un calendario del Barça de 2016, del próximo año. Aquí un póster de Neymar, que viene con la revista. Aquí también un póster del Barça cuando ganó la Supercopa de Europa. Y aquí un póster del Zaragoza, de esta temporada. Y bueno, pues nada, me despedido aquí. Chao, chavales.